¡Suscríbete! 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 Se me hace que ahora sí Te olvidaste de mi amor No me agregas a tu estado Parece que me has bloqueado Te busco cada vez que tú Te has marchado Se me hace que ahora sí Te olvidaste ya de mí No me mandas ni un mensaje Yo no sé por qué no lo haces Me pongo triste cada vez Que no sé de ti Me desespera que no haya intención De querer saber cómo es que estoy yo Espero llamadas, espero mensajes Ninguna de las dos Cada vez que miro a mi celular Aparece siempre que no hay novedad Ya me cansé de explicaciones De niña popular Estuve con mis amigas Estuve haciendo tareas No te preocupes mi amor No volverá a pasar Y siempre serás mi niña popular Y si te acuerdas Háblame Frecuencia de México Aquí están las chicas Hola 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 Es un rato más fácil, ¿no? Sí ¿Puedes platicar? ¿Y tú? Sí, a foto Sí, pero ahorita yo la noto en mi teléfono Me desespera que no haya intención De querer saber cómo es que estoy yo Espero llamadas, espero mensajes Ninguna de las dos Cada vez que miro a mi celular Aparece siempre que no hay novedad Ya me cansé de explicaciones De niña popular Que estuve con mis amigas Que estuve haciendo tareas No te preocupes mi amor No volverá a pasar ¡Gracias!